Estamos, por supuesto, en el cambio, en la transición de la época de lluvias a la época de frío. ¿Sabía usted que han dado a conocer las autoridades que descenderá la temperatura en los próximos días o en las próximas semanas? Imagínese usted, en algunos puntos del país, hasta menos 7 grados centígrados. ¿Quiere saber usted en qué puntos, en qué lugares? Precisamente para ello nos vamos a enlazar con el periodista Alfredo Mendoza. Alfredo, muy buenos días. Qué fría noticia, por supuesto, nos traes. Adelante. Así es, amigo televidente, buenos días de nueva cuenta, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante y es que nos hemos trasladado hacia el departamento de pronósticos de Incibume para conocer un poco acerca de las condiciones del clima que afectarán el territorio nacional durante esta semana. A mi lado se encuentra César George, quien está a cargo del departamento de pronósticos y nos estará indicando al respecto de cómo estarán las condiciones. Don César, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Gusto en saludarle. Bueno, en los últimos días se han presentado lluvias como es normal en el departamento de PT, en Franja Transversal del Norte y Caribe del país. A partir del día de mañana estamos monitoreando el acercamiento de un frente frío al Golfo de México. Lo que sucede con esto es que el sistema de alta presión que empuja este frente va a incrementar el viento a partir de mañana en la tarde. Viento con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora en la meseta central que incluye la ciudad capital para los días del martes al día jueves. No se descarta que al final de tarde y primeras horas de la mañana pueda presentarse alguna llovina en la meseta central que incluye la ciudad capital en áreas montañosas. Muy bien, don César, y es que precisamente aunque no nos afecte directamente este frente frío, sí se percibirá en el cambio de las temperaturas. Ya lo han estudiado y analizado ustedes, en esta época de frentes fríos podemos llegar hasta los menos 7 grados. Sí, de hecho en el trabajo de frentes fríos para la temporada 2019-2020, preveemos que en diciembre y enero las temperaturas pueden alcanzar de menos 7 a menos 5 grados en el altiplano occidental. Actualmente en la parte de Todos Santos estamos amaneciendo a 2 grados, en la parte de San Marcos de 4 a 6 y Totoricapán 2 a 4 grados. Para el altiplano central, la parte de Tecpan, preveemos temperaturas mínimas de menos 3 a menos 1 y para la ciudad capital temperaturas de 7 a 9 grados. Muchas gracias, don César, por estas importantes recomendaciones también. Recuérdelo, usted en casa siempre se debe mantener abrigado, resguardarse ante estos cambios de temperatura, parte de lo que nos han informado acá en el departamento de pronósticos de Incibume. Con esta información, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Alfredo, muy buenos días, muchas gracias también a las autoridades del Incibume que nos dan a conocer que el frente frío puede ingresar mañana en el transcurso del día para que usted lo pueda tomar en cuenta. No solamente la región central, también la región del altiplano se verá afectado. Y en las próximas semanas se habla, se puede mencionar que hasta menos 7 grados centígrados. Imagínese usted, desde ya, por favor, familia guatemalteca, empecemos a tener los cuidados respectivos porque este tipo de enfermedades respiratorias, esto afectan, por supuesto, en esta época de fin de año.